Ahora le ves, más guapanquito Ahora le ves, está usando más guapanquito por ahí Otro guapanquito, no nos vamos a ir con una polquita, alguna cancioncita por supuesto Pero vamos a ir con un guapanco, ¿qué le parece? ¡Suscríbete al canal! La leva sube y se eleva, se sube y se va elevando Se sube y se va elevando, la leva sube y se eleva La leva sube y se eleva, se sube y se va elevando Se sube y se va elevando, la leva sube y se eleva Y del tanto que se eleva ya, que mal me estoy quedando Que no le gusta la leva, no le gusta este guapanco ¡Gracias! 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 Me enamoré una mujer, me enamoré una mujer Hermana de un policía, hermana de un policía Me enamoré una mujer, hermana de un policía, hermana de un policía Me enamoré una mujer La tuve que aborrecer, porque ella no comprendía Solo me quería tener en la cama todo el día No quería comer un poco ¡Gracias! ¡Gracias! El cuerpo bebe mujer, la mujer un buen macho ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó esa bonita bolga para ustedes! ¡Gracias!